Sigo aprendiendo sobre el lenguaje de programación Python y ya les había comentado que precisamente lo quiero aprender para poder interactuar con el chat, tanto el chat de Twitch como el chat de YouTube. Entonces, quiero hacer una pequeña prueba. Estoy aquí, no estoy en directo, estoy haciendo una grabación, pero quiero aprovechar el directo que está haciendo en este momento Manuel Cabrera, alias Drymeca. Ahora, entonces aquí tengo unos archivos en Python. Voy a correrlos para ver si funcionan. Entonces, el primero es que puedo capturar o sacar unas estadísticas. Estamos en directo o estoy viendo el directo de Drymeca y aquí en el directo hay varias personas que han dado comentarios, que han hecho comentarios, que han llegado. Entonces, aquí voy a dar un Enter. Y observen, aquí está todo el resumen de las personas que han escrito mensajes en el chat. Entonces, por supuesto, el primero que llegó fue Drymeca, Manuel Caballero. Diego Guzmán sería el segundo. Manuel Caballero volvió a hacer otro comentario. Luego seguía el Boot. Llegó el Boot aquí ya cuando empezó el directo. Estos tres de aquí serían antes de empezar el directo. Luego llegó el Boot. Luego Javier Sneijder. Aquí tengo la posición en que cada uno ha hecho comentarios. Este fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y adicional, estoy contando el número de mensajes. Por ahora, eso es todo lo que estoy probando. Entonces, digamos que el último en el puesto número 22 dice que es TecnoSoft, que sería el último mensaje. Aquí está TecnoSoft, aunque aquí hay uno del Boot. Aquí ya se actualizó el Boot. El Boot ha dado tres mensajes. Acaba de escribir otro. Tetraforo oficial. Y aquí nuevamente, Tetraforo oficial lleva cinco mensajes. Entonces, aquí cada vez que llega un nuevo mensaje, este primer programa va a empezar el conteo o va a actualizar el conteo. Si es alguien que no ha, digamos, alguno nuevo, entonces aquí va a quedar en la posición, digamos, 23. Llega a haber uno nuevo. O si alguien que ya ha comentado, entonces simplemente su conteo de mensajes va a aumentar. Ahí está. Entonces, esto está en YouTube. Hay algo adicional que estoy probando también. Entonces, sería aquí, aunque ese sí está un poco más en versión super alfa. Entonces, aquí tengo otro programa, otro programa en Python que estoy haciendo, ayudado por Teca Inter. Teca Inter. O Kinter, no sé cómo se pronunciará. Entonces, aquí tengo una pequeña ventana. Aquí dice ranking del chat de Drymeca. Entonces, aquí al darle actualizar la lista, aquí, por ejemplo, podemos decir like and subscribe para hacer un poco de publicidad. Like and subscribe. Entonces, estoy probando algunos botones, pero bueno, si yo doy aquí actualizar lista, entonces, observen, por ahora solamente se está desplegando en la misma consola. Entonces, tenemos en total 22 personas que han llegado. 22 personas que han comentado en el chat y aquí está. Estaría. Estarían el número de mensajes. Aquí está ordenado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los que han llegado. Están en el orden de llegada y aquí se va actualizando el número de mensajes. Digamos que el último es TecnoSoft. Oficialmente, el último que llegó o en el puesto 22 sería TecnoSoft. Y vamos a ver si me funciona actualizar. En el 21.43%. El idioma, por lo general, el predominante. A ver si alguien más, alguien más comenta algo. A ver. El espacio libre, 10 gigas a 100 gigas. Bien. El espacio total está en el orden de los 200 gigas a los 500 gigas. Y, bueno, hay mucho más que ver. Es decir, tenemos 27 personas que están mirando. Hablando de eso, no le he dado clic. No le he dado like. Muy bien. He estado pendiente más de la aplicación que de lo que está diciendo Manuel. Bueno, una disculpa. Aquí, por ejemplo, llegó Eobash, que dice, hola, saludes a todos. Hola a todos. Buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes. Soy Eobash. Entonces, este de aquí se tiene que actualizar en este de aquí. Aquí llegó Eobash en la posición número 23. Y es el primer mensaje que ha dado. Y, por supuesto, aquí, si yo llego a actualizar, si llego a actualizar la lista, entonces ya apareció un nuevo integrante, el número 23, que sería Eobash, que ha escrito un mensaje. Aquí está. Entonces, por supuesto que, o algo adicional como tal, sería toda esta lista que está aquí, la deberíamos agregar aquí al final en esta ventana. Entonces, aquí estaría chateadores, posición y número de mensajes, tal vez. Aunque lo del número de mensajes era solamente como para probar y poder actualizar esta lista, algo adicional que se podría hacer sería agregar, por ejemplo, preguntas o decirle a la comunidad que deje preguntas o que deje tareas o algo así. Entonces, uno podría guardar los mensajes que hayan de preguntas para revisarlas en el directo siguiente. Ok, todo esto está escrito en Python. Ya sé que deben haber muchas aplicaciones por web, Streamlabs o Streamelements, que me hacen algo mucho más sofisticado. Pero la idea como tal es aprender Python, aprender este lenguaje, este nuevo lenguaje para mí. Esto que está aquí, por ejemplo, ah, bueno, este no es el archivo. Voy a abrir otro, otra consola. De una vez hacen saber que, ¿por qué no hay tantos paquetes? Cero, sería 0.5, bueno, en el caso de versión 3, chateadores de Drymeca de YouTube. Para poder leer el chat, estoy utilizando una aplicación que se llama Chat Downloader. Y lo que hago es que tomo la URL del directo, https, youtube.com, watch. Y este número de aquí corresponde a este número que aparece en el directo. Y estoy capturando cada uno de los mensajes. Y esos mensajes los estoy haciendo, les estoy haciendo un conteo y al final los estoy guardando en dos archivos. Uno se llama chateadores.tx y otro conteo de mensajes. Y después lo que hago es que tengo abierto otro archivo de Python y ese está leyendo en vivo y en directo esos dos archivos, chateadores y conteo mensajes. Entonces, si hay algo adicional como tal, si hay algo adicional como tal, entonces podríamos, o aquí que lo estamos lanzando, aquí en este, y que lo tengo, finalmente de forma estable en el mes. Por supuesto, aún sigue, como digo, está en modo alfa. Pero si lo actualizo aquí, tiene que haber por lo menos el boot. El boot, por ejemplo, mandó otro mensaje. Entonces, el boot como tal, deberían aparecer al menos seis mensajes. Entonces, actualizar. Aquí está. El boot ahora ha escrito seis mensajes. Ha enviado seis mensajes. Boot Rigs. En fin. Esto, por supuesto, también funciona en Twitch. Entonces, como Drive Mecha está en directo tanto en YouTube como en Twitch, aunque en Twitch no está muy activo. Ahí está desde Canónica. Ok, aquí. Esto también funcionaría si lo pruebo en Twitch. Entonces, si quiero hacer el cambio en Twitch, tendría que tomar este valor de aquí. Entonces, voy a hacer eso en directo. En directo o aquí en vivo. Es decir, en este archivo de aquí. En vez de que la URL sea la URL de YouTube. Aquí voy a borrar esto. Sería HTTPS 2.WW. Debería funcionar así. Con las herramientas y demás que utilicemos en nuestra red o en nuestra implementación y así no perder mucho tiempo cuando estamos aprovisionando Twitch.tv slash Drive Mecha. Se me hace curioso. Y bueno, como comentaba, está pensado más bien para la parte empresarial. Entonces, este aquí ya no sería chateadores de hoy en como veámoslo en Twitch. Haciendo el cambio en vivo y en directo. Chateadores en Twitch. Ok. Dos puntos W. Y ahora tengo que modificar el otro archivo que sería este de aquí. Sería reyujing dos trescientos sesenta I.O. Que ahora ya cuenta con Ok. Ahí está bien. Bueno, ya está el código. Todavía no está incluido. Run. Porque lo vamos a poder encontrar en el kernel seis punto nueve de forma oficial. En estos momentos. Ahí está bien. Y aquí en este entonces también lo cambiaría. Pero bueno, por suerte. Aquí está este. y vamos a ver si me funciona si me funciona en Twitch. Y la siguiente noticia nos llega desde el blog de Nate el desarrollador que lidera la parte de de plasma que se desarrolla en el territorio plasma. Ahora como cada semana nos trae las noticias de cómo van avanzando cerramos esto y nos vuelve a recordar que vamos a lanzar uno diferente. Aquí le daríamos control C y de nuevo aquí ahora dice chateadores de hoy en Twitch aunque en Twitch casi es decir en YouTube si toma desde el comienzo desde que empezamos el toma todo el historial de todas las personas que han estado desde el comienzo no importa qué horas empecemos desde que empecemos en directo es decir si por ejemplo este canal ya lleva una media hora en directo en YouTube más o menos 28 sí 46 minutos creería que ya casi termina entonces pero también tiene el directo aquí en Twitch aquí por ejemplo yo puedo escribir algo noticias frescas de Plasma 6 cómo va en su desarrollo bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia nos llega vía Foronyx y básicamente es una prueba de rendimiento en Geneo Linux por supuesto de las nuevas APU Ryzen 5 8600G que fueron liberadas aquí voy a escribir un mensaje en Twitch que debería aparecer aquí al lado al lado derecho o por lo menos que yo escribí un mensaje ahí está entonces este solamente aquí dice la posición número uno porque soy el digamos a partir de que empecé a correr el el que el el programa en Python este sería el número uno posición número uno vamos a ver si alguien me responde y por supuesto mientras alguien responde aquí tendría que correr el otro programa Tinker entonces aquí dice el chat y aquí debería aparecer uno solo como tal porque se está leyendo el archivo que se está creando que hasta ahora tiene un solo comentario de pruebas si nos vamos al final para no alargar esta noticia aquí tenemos los resultados aquí está solamente hay uno en fin esas son las pruebas ese es eso es lo que llevo por ahora de Python la lectura del chat por supuesto que en Streamlabs o en StreamElements y algunos otros o muchos más deben existir mensajes o aplicaciones que hacen esto pero bueno lo que quiero en sí es aprender aprender Python recordar cómo se hacían las ventanas esto se hace con TK recuerdan a TK que con eso se hacían que TK debe ser recuerdo que hace muchos años provee una aplicación para hacer una interfaz gráfica para algo de TK no recuerdo TK TK CL CLC algo así se llamaba muy bien dice Linus en casa que él pagó por el 100% de su procesador así que debe estar al 100% muy bien muy bien eso Linus en casa explotando al 100% su poderosa Jill Packard muy bien muy bien bueno la siguiente noticia es una excelente noticia para la comunidad de Rusia ok en fin por ahora el chat de Twitch de Drymeca no es muy activo tenemos cuatro personas mirando el directo de Twitch en cambio en YouTube hay 27 personas y ese chat si está un poco más activo entonces voy a volver al chat de al chat de YouTube es decir copio esto aquí va a realizar un donativo o inversión y ¿dónde lo pego? ya no recuerdo dónde lo pegaba aquí pero creo que eso sí eso sí tendré que hacerlo con Nano no se bien aquí URL aquí le daría pegar la idea es que este código pueda ser migrado para mejorarlo a RUS y no es que C++ sea malo para nada pero es claro que RUS pues es un lenguaje en estos momentos y volvemos otra vez a las compañías pues YouTube como seguramente saben todo esto es dinero tiempo etcétera etcétera bien si les colocan aplicaciones si les colocan facilidades o herramientas para hacer esa migración de C++ a RUS y aquí salimos lo corremos de nuevo ahora sí se actualizó completo y este creería que si se actualiza no hay necesidad de cerrarlo ahí está siguen habiendo 23 participantes en YouTube aunque han aumentado el número de mensajes aquí tetraforo oficial 6 mensajes ha sido el que más mensajes ha escrito ok aquí ya parece que está acabando acabando el directo este de aquí se demora este de aquí es mucho más rápido el de Twitch tiene como unos 20 segundos de del futuro aquí apenas se está despidiendo en YouTube aquí ya terminamos el directo listo Rolando el último gracias por las noticias vamos a ver hasta cuándo se actualiza Rolando el último que escribió el boot fue el último y ahora sí creo que ya terminamos ok perfecto una prueba más una prueba más aprendiendo de Python prometo dejar esto en algún repositorio cuando ya lo tenga un poco más organizado es decir cuando ya aquí esto que esté aquí ya esté un poco mejor que ya al final digamos que lo vaya actualizando o que esto se vaya actualizando cada minuto o que cada vez que aparece un mensaje acá directamente este otro programa se actualiza en fin pruebas locas de Python de Python